Mundo 4 nivel 3, comenzamos Primera moneda rosa, ahí la llevamos Esta es la segunda Y vamos con las que siguen La tercera, nos quedan 2 Ya no me acordaba de estos niveles Y luego como lo voy a hacer para agarrarlas Mejor me regreso Claro A lo mejor es para las otras monedas Porque estas primeras son las monedas rosas Luego tenemos que conseguir las monedas moradas Y luego las verdes Entonces a lo mejor Ese lo vamos a tener que necesitar en el otro En las otras monedas Pero por el momento Por ahí me tuve que haber ido Y nivel 3 del Mundo 4 Casi completado Lo terminamos ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!